Toma la segunda salida por la CL-507 Cada vez más cerca para llegar a Salamanca Toma la segunda salida para incorporarte a la A-50 en dirección a San Ruedo 86 kilómetros y llegamos a Salamanca Junta de Castilla y León Cada vez más cerca a Salamanca Escuchando a musiquita romántica Propia de España A todo dar aquí ¡Vamos, loquito! ¡Oh, oh! ¡Por un beso de la flaca! ¡Oh, oh! ¡Por un beso de la flaca!